¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Grande, Vistos! ¡Grande! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien jugado, eh! ¡Vamos! ¡Voy! ¡Cámbio, cámbio! ¡Cámbio, cámbio! ¡Ven, ven! ¡Sigo, sigo! ¡Vale, vale! ¡No hay nadie! ¡Voy! ¡Voy! ¡Eso es su hueso! ¡Vamos bien! ¡Voy! ¡Voy! ¡Atrás! Atrás, atrás, atrás. ¡Uy, tus huevos! ¡A salto, salto! ¡Mírala, mírala! ¡Oye, oye! ¡No se va a parar! ¡Viene! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Qué va a parar! ¡Bien! ¡Viene, dime, dime! ¡Viene, oso! ¡Viene, oso! ¡Viene, arriba! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy! ¡Voy! ¡No, pegado! ¡Venga, porfa! ¡Venga, oso, porfa! ¡Huyo! ¡Venga, porfa, cabrón! ¡Venga, porfa! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Sal, sal, sal! ¡Bien pegado! ¡Sigue, tranquilo! ¡Muy pegado! ¡Aquí, me! ¡Sigue, sigue! ¡Dale, José! ¡Todo, todo! ¡Venga, tú! ¡Bien pegado! ¡Tranquilo! ¡Yo! ¡Muy pegado! ¡Sal! ¡Sí! ¡Bien! Tranquilo, dale, si quieres. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Aquí lo empiezo, muy pegado! ¡Dale! ¡Bien pegado! 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 Atrás, no. Igual, atrás viene. Abajo. Vamos a ver, sale, vale, vale. Abajo paralelo, abajo paralelo. El va abajo. Sigue. Sigue. Tuya, tuya, tuya. Sigue. Sigue, Guti. Voy. Vale. Sigue. Y Pablo. Sigue. 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 Perdón, perdón, perdón. ¿Pastas? Arriba mucho dos. Sí, sí, sí. Gracias. 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 Gracias.